Música Esta exposición que tenemos aquí en la Casa de Cultura Santa María de la Rivera el título lleva Retrato y precisamente tratamos de reflejar el retrato pero desde el punto de vista de cada artista tenemos fotografía, tenemos dibujo, tenemos encausto, tenemos acrílico y cada uno de los artistas pues va dando su toque y su punto de vista bajo este tema Creo que la delegación Gautemoc nos ha dado una gran apertura para las manifestaciones culturales de las cuales nos sentimos muy agradecidos y creo que hacemos sinergia Los invitamos a todos, la exposición Retrato va a estar abierta aquí en la Casa de Cultura Santa María de la Rivera todos los días a partir de hoy sábado 7 y hasta el 31 de julio La entrada es libre y pues todos cordialmente invitados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!